Hola amigos, soy Enita la más bonita Y el día de hoy se me ocurrió grabar 24 horas en la camioneta Ruleto, amor, la camioneta Corotá, 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 corotá Y es que le traigo una gran sorpresa a la Mali Por favor, acompáñense Yo soy Mali, llego Mali Mali, Mali Soy Enita, soy Enita La más bonita Hello amigos, espero se encuentren súper bien Yo estoy esperando a mi frame Enita la más bonita Para grabar el 24 horas en la camioneta Uy, tener que soportarla tanto tiempo A ver ahora con qué novedad sé Permiso Ya traigo todo lo que preparó la Mali Para este 24 horas en la camioneta No tengo una sorpresa Te voy a llevar a un lugar que te va a encantar Oh, una sorpresa Sí, sí, sí Que ni crea y Mita que yo voy a llegar hasta esa sorpresa Para que salga con lo mismo Vamos a la fiesta de los polinesios Y llegar a la fiesta de los policías Claro que no, voy a hacer todo lo posible Para impedir llegar a la sorpresa Ja, ja, ja Ay, no Nos quedamos ponchados Pero yo voy a hacer que esta camioneta dé Ay, esto es de dura Mali, ayúdame Saca tu fuerza, Mita Saca tu fuerza Ay, qué a gusto estoy ¿Qué? No puedo escucharla, Pri No puedo Ayúdame, Mali Está súper pesada Se me va a lastimar la uña, Pri Yo no puedo hacer esto Échale fuerza Ay, tenemos que ir a tu sorpresa Ay, súbame Mali Usa magia para que veas tu sorpresa Yo no voy a gastar mis poderes en esto Pri Por favor Te va a encantar Por favor Ay, bueno Ya, 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 ya Está bien Una Dos Tres Que se arregle la camioneta Para ir a la sorpresa Ya está lista la camioneta Ya sirvió, va a uno Amigos Después de que no me rendí Por fin Llegamos A la sorpresa Que le tengo a Mali Abrió Parque Estrella Recorrido En la camioneta Para continuar Nuestro 24 horas Y no Fallarlo Prim Tienes que tener los ojos cerrados Ni te imaginas lo que te espera Sorpresa Traje Adiós Parque Estrella A un recorrido en auto Mali Gracias, Prim Perdón por todo lo que te hice Y tú me tenías esta bella sorpresa Mira los camellos La vamos a pasar genial Y lo más importante Que no nos vamos a arriesgar Porque estamos cumpliendo el 24 horas En el carro En la camioneta Camioneta Que buena idea Prim Hola Amigos Estamos en Mio Parque Estrella Alimentando a muchos animalitos Mali Esta era la sorpresa que me tenía mi Prim Gracias Estoy muy emocionada Vamos a ver al león Al pibre Ya vimos a muchas cebras Ya destruces Y vamos a darles a comer Comenta cuál es tu mascotita favorita Aquí tenemos mucha comida Mira, Prim Vino una cebra Ay, qué bonita cebra Come, bebé Ay, te gustó Me encantó Ay, Prim Estoy muy emocionada Gracias Está hermosa Besitos Vamos a conocer más animalitos Guau Qué hermoso lugar Quisiera que todos lo conocieran Allá hay muchos animales Adiós Qué emoción Ya casi llegamos a donde está el león Y el tigre Ay, gracias Prim Mali, amigos Y a mi amigo Nos encontramos A toda una familia de burritos Ay, sí A toda una familia de burritos Vase para allá Este es mi lugar Burritos Qué bonitos Brincan, brincan Los burritos Brincan los burritos Brincan los burritos Siempre quieres estar conmigo Siempre, Mali Porque te amo Es mi prima favorita Hola, burrito Soy Emita Princesita ¿Te quieres ir a vivir a mi casa? Me encantan los burritos como tú Ya lo vieron, amigos Hola Hola Ay, qué bonito Soy Emita ¿Tú cómo te llamas, burrito? ¿Se quiere venir con nosotros, Mali? ¿Qué le dices? Que sí Súbete Hola, amigos Ya vieron a la jirafa Salúdenla Está feliz de conocerlo Yo también estoy feliz Me quiero quedar aquí contigo Si me haces un cachito, jirafita ¿Y si nos subimos a las jirafas Y que nos den un paseo? Sí No, primera bromi No se puede Te amo, jirafa Adiós, jirafita Adiós Hola, jirafa Ya vieron Viene una jirafa ¡Guau! ¡Qué bonita! Gracias, jirafas Por su amor Me han regalado Uno de los momentos Más felices E inolvidables De mi vida ¡Las amo! Ellas te aman más, Mali Las haces muy felices ¿Verdad? Jamás nos olviden Son hermosas ¡Las amo! ¡Ay, qué hermosas! Quisiera ser una de ellas Estamos disfrutando nuestro 24 horas en la camioneta En esta bella reserva natural Me encanta, ¿verdad, Mali? Seguimos en nuestro 24 horas en la camioneta No nos hemos bajado para nada Comenta aquí abajo a donde quieres que vayamos Porque aún nos quedan horas del reto Por lo pronto seguimos en el zoológico Ha sido un 24 horas increíble ¡Ya me dio usted, Mali! Toma agua y lista Porque ya es la hora de comer Y preparé muchas cosas Para nuestra 24 horas ¡Yay! Amigos, se me antojó un helado ¡Ay, pero no podemos! Porque no nos podemos bajar a ningún lugar, Prim ¡No, pero podemos llegar a uno en el auto! ¡Ay, a veces sí piensas! ¡Qué buena idea! Vamos al autocar ¿Qué sabor quieres, Prim? ¡Ay, de maitilla! Comenta aquí abajo ¿Cuál es tu sabor de nieve favorita? Yo no sé si de fresa o chocolate ¡Ay, no sé! Ahorita me he vestido, Prim ¿Qué crees? Ya se está haciendo de noche ¡Enséñales, Mali! ¡Voltea la cámara al cielo! ¡Hemos estado cumpliendo súper bien este reto! ¡Ay, me da una nieve de mango con una bola de coco con una bola de chocolate con una bola de... ¡Ay, no hay eso! ¡Ah, bueno! Entonces tú Me da, por favor, un sundae de cajeta Le ponen cacahuate Amigo, ¿estás ahí? ¡Sí, queremos nieve! Amigo, al sundae de cajeta le ponen cacahuate ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no me trajaste con esta! ¡Ay! ¡Ay, no me trajaste! ¡Ay, no me trajaste! ¡Ay, no me trajaste! ¡Ay, no me trajaste! ¡Ah, bueno! Con pura cajeta, por favor Y también te encargo un McFlurry de M&M Bueno, yo te encargo un McFlurry de Oreo, por favor ¿Eso sí venden? ¿Eso hay de cajeta y McFlurry de qué, por favor? Uno de Oreo para mi prima, Emita, la más bonita Y uno de M&M, para mí, por favor Ok, ¿continamos con su borde? Sería todo, nada más el sundae de cajeta El McFlurry de M&M y el McFlurry de Oreo, gracias ¿Saben la nieve de coco? Cobro 78 pesos en la primera ventanilla, por favor 78 pesos, gracias Bananas de coco, M&M Que no, Prim, solo los que están aquí En esta ventanita que les estoy enseñando a los mañanicos Oye, no nos querían contestar, pensaron que era una broma, amigos Pero a mí me gusta la nieve de coco, la nieve de mango La nieve de... Pero imagínate todas revueltas, ya estás como Gilda que revuelve todo ¡Ay, no! ¡Ay, una banana split! Pero aquí no venden banana split Ay, Prim, siempre pasan dosas contigo Ya, por favor, métete Upsi Ahora 78, por favor ¡Malik, ya que estamos más cerca de la nieve! Ya estoy pagando ¿Cuánto me tiene que dar de Fenia? No sé ¡Ay, Uri! Aquí tienes, 22 de cambio ¡Gracias! ¡Nieve! ¡Nieve! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Falta otra! ¡Falta otra! ¡Falta otra pedido sundae! ¡Un sundae de cafeta! ¡Ay, gracias! ¡Ay, no! ¡No vienes a vender nieve de coco y de mango! ¡Es mi favorita! ¡Sí! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Igualmente ¡Qué rico, Prim! ¡Qué delicioso! ¿Cuál comeré primero? ¿Por qué pedimos tantas? ¡Es que no sabía cuál pedir! ¿Pedidos? ¡Ay, Prim! Gustam tiene chocolates de todos colores ¿Cuál se les antoja más? ¿La de Oreo, la de cajeta o la de chocolates? ¡Gema! ¡Cumplimos súper bien el reto! ¡Muchas gracias por mi sorpresa! ¡La verdad que la pasamos increíble y súper, 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 súper cumplidas! Porque no nos bajamos para nada de esta camioneta Únicamente cuando la puchamos, Prim Pero bueno, fue necesario ¡Gracias por acompañarnos en esta aventura! Anduvimos por toda la ciudad de Monterrey Comenta ¿Qué otro video quieres que grabemos? ¿Qué otro 24 horas te gustaría? Les enviamos besos con todo nuestro amor Y recuerden que toda la gente que ya tiene los productos de Mali y Emita Quieren una parte de nuestro corazón con ustedes Porque siempre que los mandamos, los llenamos de besos y de abrazos Y también cuando hablamos con los Mali y Emia amigos En videos personalizados y videollamadas Recibimos todo su amor porque nos envían besos Recuerden que pueden conseguir todos nuestros productos en la página oficial Que es Gaby, Hilda, Dulce y Fiesta con más de 29 mil likes Ahí por Messenger les pueden preguntar todos los costos Y de oficina les responden sus dudas Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Mali! A ver, besos morados A ver, checa que si es de noche ¡Veo! Ya de suerte ¡Adiós! 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 A ver si te puedes dormir con tanto chocolate en la nieve ¡Ja, ja, ja! ¡Upsi! Y yo que no quería venir a esta sorpresa Me hubiera perdido de uno de los días más felices de toda mi vida Me llevo muchos recuerdos que nunca olvidaré Gracias prima por esta bonita aventura Amigos, recuerden disfrutar cada momento de su vida No importa el lugar donde estés Lo más importante es la familia Y hacer de cada día el mejor de tu vida